Ruzui es la princesa del estado de Jin, es la hija legítima del emperador y la reina. Su padre humillaba constantemente a su madre, después que su familia perdió influencia en el país por el fallecimiento de su abuelo, un experimentado general, jefe del ejército más poderoso del estado de Jin. Ella y su hermano también habían sufrido las consecuencias de los atropellos de su padre, quien descargaba constantemente su ira sobre la reina y sus hijos. Un día, mientras Ruzui caminaba por el bosque, encontró a un soldado muy mal herido, como tenía conocimientos en medicina, lo curó, él se desmayó, ella lo llevó a una cabaña donde lo cuidó hasta que se recuperó. También lo protegió cuando soldados de su país fueron en busca de él, él le prometió que pagaría su deuda, como símbolo de su promesa, le entregó la mitad de su preciada flauta, siempre la llevaba con él por ser un regalo de su fallecida madre. Ella le respondió que era muy probable que no se volvieran a ver, ella estaba comprometida para casarse, además su futuro esposo la odia. Él prometió que volvería por ella y se desharía de su futuro esposo. Un tiempo después, Ruzui fue dada en matrimonio por la paz del estado meridional y el estado de Jin, que han estado en conflicto por las tierras por muchos años. Para sorpresa de ambos, su futuro esposo fue el soldado que conoció en el bosque, era el príncipe heredero del estado de meridional, también Zeng quedó sorprendido al verla. La princesa que le fue dada como concubina y pensaba que era su enemiga, es la chica que le salvó la vida en el estado de Jin. Ruzui se siente aliviada, llega el general Zhao, le pregunta si se conocen, Zeng lo niega. El general Zhao, su hermana Shi, y el príncipe heredero Zeng le prepararon una bienvenida a los súbditos que llegaron al estado meridional con la princesa Ruzui, fueron eliminados por las flechas lanzadas por ellos, dejando a Ruzui completamente sola en el estado meridional. Cuando el general Zhao iba a lanzar la última flecha para acabar con Ruzui, el príncipe Zeng lo detiene. Quiere que la princesa Ruzui vea con sus propios ojos cómo eliminará al emperador de Jin. Es el tercer aniversario del matrimonio de Ruzui con el príncipe heredero Zeng. Él va a sus aposentos con Xi. Está feliz porque han conquistado varias ciudades del estado de Jin. La concubina Xi y Zeng comienza a ser muy cariñosos frente a Ruzui, ella intenta irse, Zeng se lo impide. La concubina Xi la toma como sirvienta, quiere que le quite sus zapatos. En la cama de Ruzui, Zeng encuentra una bolsa con olor a medicina, le pregunta. Ella le responde que es una bolsa perfumada, Zeng cree que ella trata de envenenarlo, se deshará de sus sirvientes. Una sirvienta le confiesa al príncipe heredero que Ruzui está tomando medicamentos para no quedar embarazada de él. Zeng se molesta, le pregunta si no tiene miedo a morir. Ruzui prefiere estar muerta que vivir en el palacio, espera que termine todo. Zeng no se deshará de ella, le dará una sorpresa. La lleva a ver soldados caídos en la guerra entre ambos estados. Entre los cuerpos se encontraba el hermano mayor de Ruzui. Ruzui es llevada a una celda que construyó sen especialmente para ella. Mientras uno de los soldados va a descansar, el otro soldado entra a la celda, quiere abusar de ella, Ruzui se defiende, elimina al soldado y huye. Sabía que el príncipe le había construido esa cárcel especialmente para ella, le hizo un pasadizo para poder escapar. Mientras escapa, llega el príncipe Zeng a la prisión. Ruzui logra salir al bosque. Llega un soldado, le pide clemencia por dejarla escapar. Mientras estuvo presa se aseguraron de hacerla sufrir, la castigaron. A Zeng no le gustó que hayan tocado a Ruzui, se deshace del soldado. Mientras Ruzui está en el bosque con un ataque de pánico porque está lloviendo, la lluvia le trae recuerdos de los maltratos que pasó en su niñez con su padre. Ruzui escucha que le están persiguiendo, se levanta como puede, quiere huir, es alcanzada cerca de la frontera del estado de Jin, queda acorralada en un acantilado, sin posibilidad de ir a ningún otro lado. Se lanza al vacío. Ruzui había caído en un río, fue llevada por la corriente a la orilla quedando muy malherida. Fue encontrada por el general Lin, Ruzui le pide que la ayude y la oculte. Ruzui despierta unos días después. El general le dice que se encuentra en su mansión, en la ciudad fronteriza de Liao, al sur del estado meridional. Ella intenta huir, no quiere ser encontrada por el príncipe. El general Lin la agarra, le pide que se calme. Por otro lado, en el palacio, le informan a Zen que Ruzui fue vista por última vez en la ciudad fronteriza de Liao. Zen quiere que la encuentren primero que el general Zhao, quiere que aparezca viva. El general Lin le quita las vendas del rostro de Ruzui, le pide disculpa. Su cara estaba muy lastimada, tuvo que llevarla a casa de su maestro. El rostro de Ruzui queda totalmente cambiado. Ruzui le miente cuando le pregunta su nombre. Mientras Zen la busca en el bosque, no se detendrá hasta encontrarla. Ruzui es hospedada en la familia Lin. El general le informó a las criadas que debían cuidarla. Ellas al ver a Ruzui se asustan. En la mansión también está Sunkin. Ella es la hija legítima de la familia Lin. El general fue adoptado por sus padres. Ambos crecieron como hermanos. Se sorprende al verla. Le ofrece su mansión. Puede quedarse el tiempo que quiera. Llega el general Lin. Ella le pide que le consiga un barco. Quiere ir hacia el norte. Él le dice que si va hacia el norte llegará al estado de Jin. No le pide explicaciones. La ayudará. Ella le ofrece su ayuda. Sabe un poco de medicinas y escuchó que en la ciudad hay una peste. El general Lin quedó enamorado de Ruzui al verla. Ella los ayuda a recolectar plantas para preparar las medicinas. Ruzui le confiesa que viene del estado de Jin. Cruzó la frontera por alguien. Pensó que era un sueño estar con él. Luego se convirtió en una pesadilla. El general Lin le dice que ahora está segura. Ya despertó. Más tarde, Ruzui es sorprendida por una lluvia torrencial. Regresa su miedo y traumas. Llega el general Lin. La carga de regreso a su habitación ante la mirada celosa de Sun Kim. De vuelta al palacio, Zen está preocupado porque no sabe el paradero de la princesa Ruzui. El general Zhao lo visita. Le informa que la salud de su padre se deteriora cada vez más. Espera que no se preocupe por la guerra con el estado de Jin. Él se encargará. El general Zhao es el jefe del ejército en el estado meridional. También es el hermano de la concubina Si. Está detrás del poder. Mientras en la mansión del general Lin, él se siente cada vez más atraído por Ruzui. Es muy considerado con ella. Ella les confiesa que es alérgica al pescado. Ruzui regresa con el general Lin en busca de hierbas para preparar medicinas contra la peste que azota el estado sur. Se encuentra un conejo herido. Frente a ella aparece el príncipe Zen. Ruzui comienza a sentir pánico al verlo de nuevo. Zen le pregunta cómo se llama. Le parece conocida. Ruzui intenta huir. Él la detiene. Quiere saber quién es. Llega el general Lin. Le dice que es su prometida. Zen decide hospedarse en la casa del general Lin. Quiere confirmar su sospecha sobre la prometida del general. Ruzui se encierra en su habitación. Tiene temor que Zen la reconozca. El general Lin va a visitarla. Le pide que vaya al banquete que preparó para el príncipe heredero. Si falta sería muy sospechoso. Le promete que estará con ella. En el banquete, Zen comienza a probar la lealtad del general Lin. Es un súbdito leal y prometedor. Espera que tome buenas decisiones en favor de su pueblo. Le pregunta a Ruzui de dónde es su familia. Se casará con el importante general del estado del sur de su reino, pero él no lo sabía. Lin le pide disculpas por no informarle. Todo fue muy rápido. Se volvieron a reencontrar después de un tiempo separados. Zen le pregunta si se reencontraron hace siete días. Quiere interrogar algún testigo. Escucho rumores que hay un espía en la ciudad de Liao. Como ellos se reencontraron recientemente. Quiere investigarla. Sun Kim la defiende. Estuvo con ella hace siete días. Salieron juntas. Zen les dice que Ruzui tiene un gran parecido a la persona que conoció. Le dice al general Lin que no volverá al palacio. Se quedará en la ciudad por un tiempo. Esa noche, el general Lin va a la habitación de Ruzui. Le confiesa que sabe que es la princesa del estado de Jin. Ella le pregunta por qué la ayuda. Debido a la guerra entre ambas naciones, todos la odian. Él considera que ella es inocente en todo esto. El general Lin se queda toda la noche protegiéndola. Zen invita a la señorita Kim y al general Lin al bosque. En esa área fue donde vieron por última vez a la princesa Ruzui. Le pregunta sobre su pueblo de origen. El general Lin había preparado a Ruzui para que respondiera a esa pregunta. Le da todos los detalles de un pequeño pueblo en el estado del sur. Zen quiere confirmar su identidad. Le dice que el clima de la ciudad es muy variable. Como nació en la ciudad debe de estar acostumbrada. Ella comienza a temblar. Zen quiere saber por qué tiembla. El general Lin interviene. Está oscureciendo. Deben marcharse. Si no se les hará difícil regresar. Trata de llevársela. Zen la detiene. Revisa su nuca. Ruzui tenía una cicatriz. También se ponía muy mal cuando estaba bajo lluvia. Su padre en unos de sus arranques de ira había golpeado a su madre. La había herido en la nuca y eliminado a sus sirvientes leales, incluido la niñera de Ruzui. Su padre le dijo que todo esto había pasado por su culpa. Era tan inútil como su madre. Ella quedó muy afectada ese día lluvioso. Zen no encuentra la cicatriz. Ella le responde que tiembla porque está resfriada al no encontrar la cicatriz. Él se siente culpable. La abriga y le permite irse. Ella está afectada. Fue demasiado para ella. Se desmaya. Después de unos días Ruzui se recupera. Ella sabía que Zen buscaría su cicatriz. La había ocultado usando un maquillaje. El general Lin ofrece ayudarla a cruzar la frontera. Ella se preocupa. No quiere que él sea acusado de traición. Él no quiere que se preocupe. Se encargara de todo. Zen interroga a un testigo sobre el origen de la prometida del general. Él le responde que ella viene de una familia que ha vivido por generaciones en el pueblo. Zen lo amenaza. Quiere que le diga la verdad. No perderá a su concubina. El testigo le confirma que la prometida del general Lin es la señorita Kim. El general Lin había dado instrucciones para que el testigo le mintiera al príncipe heredero sobre el origen de Ruzui. Él sigue protegiendo y cuidando a Ruzui. Le pregunta si luego que se vaya. Si se vuelven a ver. Llega Sun Kim. El general Lin no pudo terminar su declaración de amor. Ambos deciden salir de la mansión. Es el día que ella volverá a su país. Llega Zen quiere saber hacia dónde se dirigen. Él le dice que recogerán algunas plantas para preparar algunas medicinas para la peste que azota la ciudad. El general Lin la sube en un bote. Zen lo encuentra. Le pregunta por qué está en la orilla del río y no recogiendo plantas. Quiere saber dónde está la señorita Kim. El general le dice que regresó a su casa. Su madre estaba muy enferma. Zen se molesta. Cree que Lin oculta algo. El general entiende que era algo familiar por ese motivo. No le informó. Le pide disculpas. Sun Kim sabe que el general Lin está en problemas. Trata de interceder por él. Pero Zen no escucha sus razones. Enfrenta al general Lin con su espada. Lin le dice que ha sido leal a él y el estado meridional. Espera que no involucre a su familia. Zen lo acusa de facilitar el escape de una posible espía del estado de Jin. Lin quiere hacerlo entender. La señorita Kim es una persona inocente. Zen no le cree. Cuando iba a hacerle daño al general Lin, Rusui aparece. Ella había escuchado la discusión en el barco. Decidió regresar. La enfermedad de su madre no era tan grave. Ella le envió unos pescados de su pueblo cuando supo que estaba en la ciudad. Lin le reclama porque volvió. Ella le responde que no podía ponerlo en peligro. Lin regresa con el príncipe heredero. Sun Kim lleva a Rusui a caminar a la orilla del río. Le dice que sabe que regresó por ella para vengarse. Porque en el pasado no la ayudó cuando cayó del bote. El rostro que tiene Rusui es el mismo de la fallecida esposa del general Lin. Intenta empujarla al agua. Aparece Zen y Lin. Regresaron porque ellas tardaban mucho. Sun Kim no pudo deshacerse de Rusui. El general Lin y Rusui hablan. Ella se quedará para despejar las dudas de Zen. Así su familia no será acosada de traición. Le dice que Sun Kim la llamó por el nombre de Len Yu. El general Lin comienza a sentirse mal. Tiene vagos recuerdos de su esposa. Rusui ve la herida en su cuerpo. Cree que Zen tenía un veneno en su espada. Irá a buscar el antídoto. Lin no quiere exponerla. Ella le dice que parece un veneno que usa el estado de Jin. Ella le entregó hace mucho tiempo el antídoto a Zen. Rusui va a la habitación de Zen en busca del antídoto. Él la encuentra. Quiere saber su verdadera identidad. ¿Cómo sabía del antídoto si no es Rusui? Es un veneno que se usa en el estado de Jin. Rusui sigue afirmando que no es la persona que busca. Es la prometida del general. Son leales. Nunca le mentiría. Zen le permite irse. Le dice que solo usó tinta en la espada. No era veneno. Rusui se da cuenta que cayó en la trampa de Zen. Zen prepara un banquete en la mansión del general. Invita a Lin y Rusui. Es el cumpleaños de la princesa Rusui. Como ella lo abandonó, espera compartir con ellos unas copas para no sentirse solo. Rusui había olvidado su cumpleaños. Él le ofrece pescado a comer. La princesa es alérgica al pescado. Si lo come la saldrán erupciones en poco tiempo en el cuerpo. Obliga a Rusui a probarlo. Ella lo come. Quiere salir del salón para traerles vino. Zen no lo cree necesario. Se encargó de todo, incluido el vino. Rusui se pone muy nerviosa. Será descubierta por Zen. Él la obliga a cambiarse de ropa delante de ellos. El general Lin trata de intervenir. Está siendo inapropiado con su prometida. Zen no se lo permite. Ella debe hacerlo. Rusui se desviste. Zen se queda sorprendido al no ver las erupciones. Rusui también lo está. Llega la concubina así. Estaba muy preocupada por él. Por eso decidió viajar a la frontera para verlo. Zen se muestra cariñoso con ella. Prepara un espectáculo de fuegos artificiales para ella. Cuando están solos le reclama por haber ido. La manda a descansar a otra habitación. No dormirá con ella. Rusui está muy triste. Le pide al general que la acompañe a tomarse unas copas. Él le confiesa que puso un antídoto en el vino para que retrasara las apariciones de erupciones en la piel. Se da cuenta que ella aún tiene sentimientos por Zen. Zen también está triste en su habitación. Cree que ha hecho mucho por Rusui, aunque ella no se haya dado cuenta. Más adelante, Zen sigue en sus planes de confirmar si la señorita Kim es Rusui, lleva a la mansión unos soldados capturados. Entre ellos estaba el tío de Rusui. Él estaba a cargo de su seguridad en el estado de Jin. Zen quiere ver su reacción al verlo. Rusui está muy preocupada por su tío. Zen lo nota. Ella le dice que es la primera vez que ve soldados del estado de Jin. Zen le dice que pronto ellos serán eliminados. Al día siguiente, Zen se reúne con el general Lin y su concubina Xi. Al notar la ausencia de la señorita Kim, le pregunta a Lin. Él le responde que ella no se siente bien de salud por ese motivo no ha llegado. Rusui había ido a visitar al calabozo a su tío. Quiere ayudarlo a escapar. Él le cuenta que está en una expedición para encontrarla. La reina está muy preocupada por su desaparición. No puede huir solo. Si va a morir, lo hará con sus hombres. Mientras en el salón, Zen recibe la noticia que la señorita Kim no está en su habitación. Cuando iba a buscarla al calabozo, ella entra al salón. Decide tocar la citara para darle la bienvenida al príncipe Zen y su concubina Xi a la ciudad de Luo. Zen le pregunta cómo conoció el general Lin. Ella le responde que tuvo una pelea con su padre. Se fue de su casa. Mientras estaba en el bosque se lastimó. El general Lin estaba cazando. La encontró. La llevó a su casa para curarla. Mientras estuvo en su mansión, ambos se enamoraron. Luego él fue a pedirla en matrimonio a su familia. Zen le responde que se parece a su historia. Ella le pregunta si tuvo una historia romántica. Él le dice que pudo haberla tenido. Al salón traen los detenidos del estado de Jin. Si pide una espada, Zen le dice que se encargará. Acusa a los soldados de entrar en su territorio para traer caos. Los eliminará para vengar a sus soldados caídos en la guerra. El general Lin le pide que no lo haga. Eso cambiará el ambiente festivo. Zen cree que los que se oponen pueden ser culpados de traición. La señorita Kim le pide que suspenda la ejecución. Está embarazada. Zen decide otorgar oficialmente el matrimonio del general Lin y la señorita Kim. Si está furiosa, esperaba que se produjera una ejecución. Odia a las personas del estado de Jin. Zen les dice que solo la pospondrá. Los días siguientes, Zen rodea la mansión del general Lin. Quiere evitar que alguien entre o salga de la mansión. Se encuentra con la señorita Kim en el patio. Ella le dice que no puede descansar. Hay demasiados soldados en la mansión. Él le pide que salga con él. Si no se siente cómoda, ella lo rechaza. Es inapropiado. Él le recuerda que le pidió clemencia por los soldados de Jin. Si tiene o no clemencia dependerá de ella. Llega el general Lin. Como su prometida está embarazada, irá con ella para cuidarla. Zen le dice que dejará a los soldados irse si logran pasar las puertas del fuerte. Deben correr con los ojos vendados. Zen dispara al tío de Rusui. Ella lanza otra flecha para protegerlo. Los soldados llegan a la puerta del fuerte. Pueden regresar al estado de Jin. Rusui está molesta a punta a Zen con su flecha. Ella la dispara. Quiere que le prometa que antes de su matrimonio habrá paz entre el estado meridional y el estado de Jin. No le gustaría que su esposo vaya al campo de batalla antes del matrimonio. Zen le pregunta si de verdad quiere casarse. Ella le responde que él concedió su matrimonio con el general Lin. Ya no puede anularlo. Esa noche, Zen sueña con la señorita Kim, donde confirma que ella era su concubina. El general Lin va a hablar con Rusui. Ella espera marcharse de la mansión una vez culmine la boda y el príncipe Zen se vaya de la mansión. Lin le pide que se quede. Le pregunta si hay posibilidad de que ambos tengan una relación real. Rusui lo rechaza. Su corazón fue destruido en el palacio. Zen sale a tocar con su flauta en el patio de la mansión. Está muy triste. Se pregunta dónde está la princesa. Rusui. Ella sale a verlo tocar. Lin sale detrás de ella. Nuevamente confirma los sentimientos de Rusui hacia el príncipe Zen. Llega el día de la boda del general Lin y la señorita Kim. El príncipe reconoce que estuvo molestando al general Lin y su prometida. Decide retirarse. Le envió regalos de matrimonio. Entra la señorita Kim. Zen camina hacia ella. Le desea que sea feliz. Decide retirarse. Lanzan una flecha a la novia. Él la agarra para esquivarla. Llegan unos hombres armados. Están en busca de la señorita Kim. Zen y el general Lin luchan contra ellos. Zen quiere interrogar un testigo. Sun Kim le dispara un dardo. Pensó que su vida estaba en peligro. El príncipe fue herido. La señorita Kim lo cura. A la mansión llega el médico imperial para revisar a Zen. Él le ordena revisar la salud de Kim. Kim quiere asegurarse que su embarazo está bien. El doctor confirma el embarazo de Kim. Ella le había pedido al general Lin que le diera un medicamento para que su pulso cambiara al de una mujer embarazada. Sabía que Zen era difícil de convencer y podría querer confirmar su embarazo. Esa noche, Kim va a hablar con Zen. Él le pide disculpas por haberla ofendido muchas veces. Es muy parecida a su concubina, la princesa del estado de Jin. Ella le pregunta si la odia tanto que está decidido a encontrarla. Zen le responde que no la odia. La ama. Ella no lo entiende. El estado de Jin y Meridional han sido enemigos por mucho tiempo. Él le responde que es controlado por la familia de su concubina Si. Su hermano Sao hizo que se casara con su hermana. Él es un alto militar que ha ayudado a forjar el país que tienen hoy. Pero desde su padre enfermo siempre intenta dominarlo a través de su hermana. Se enteró que ambos humillaban y torturaban a la princesa Rusui. Él trataba de protegerla en lo oculto. Si le mostraba sus sentimientos ella estaría en peligro. La familia de Si no la dejaría vivir. Debido a su comportamiento ella se ha alejado de él. Esperaba que ella quedara embarazada. Así nadie podría hacerle daño a un niño de la familia real. Se disculpa por contarle todo esto. Se marchará la mañana siguiente. Debe animar a sus soldados en el frente de batalla y luego volverá al palacio. Cuando ella vuelve a su habitación le esperaba Sungkin. Quiere eliminarla. Le cuenta que ella siempre estuvo enamorada de Lin. Aunque él la veía como una hermana. Un día regresó a la casa con una chica que había conocido. Más tarde se casaron. No pasó mucho tiempo cuando ella enfermó. Lin comenzó a estudiar medicina. Quería curar a su esposa. Como sabía que sería imposible. Le pidió que la cuidara. Un día paseando en el bote. Ella se mareó y cayó. Ella tomó la decisión de no ayudarla y dejarla que se ahogara. El dolor fue tan grande para el general Lin que se enfermó de amnesia. Borró todos los recuerdos que tenía con su esposa. Ella había tomado todos sus recuerdos para evitar que Lin volviera a recordarla. Inconscientemente, Lin le dio el rostro de su difunta esposa a Rusui cuando la curó, al rescatarla del río. No puede dejarla viva. Sabe que Lin está enamorado de ella. Cuando ataca a Rusui con su espada llega el general Lin. Al ver todos los recuerdos de su difunta esposa, comienza a recuperar la memoria. A la habitación también llega un soldado. Informa que el príncipe heredero está desaparecido. Sufrieron una emboscada del ejército de Jin en medio de la lucha. Él quedó separado de sus soldados. Rusui pregunta en qué zona fue. Toma un caballo y sale a rescatarlo. Sungkin le pide perdón a Lin. Reconoce todas sus fechorías. Dejó morir a su difunta esposa y atentó contra la vida de Kim. Le dice que se irá de la mansión. Él la perdona. A pesar de sus crímenes su familia lo adoptó. Tiene una deuda con ellos. Por otro lado, en el bosque, Rusui encuentra a los soldados que acompañaban al príncipe Zen. Mientras lo busca fue atrapada por una red. Comienza a llover. Ella comienza a tener un ataque de pánico por la lluvia. Se desmaya. Llega el príncipe Zen herido. La saca de la red y la lleva a un pequeño cuarto que usa como refugio. Como está muy herido se desmaya. Más tarde, Rusui se despierta. Venda sus heridas. Pero está tan cansada que se queda dormida. Zen despierta está feliz de volverla a ver. Como fue envenenado vuelve a perder el conocimiento. Rusui regresa a la mansión del general arrastrando al príncipe heredero. Se desmaya al llegar a la puerta. Días después, el príncipe heredero sigue muy enfermo. Debido al veneno sus heridas no pueden curarse. El general Lin conoce el antídoto, pero es un sitio alejado y peligroso. Rusui quiere ir con él. Lin no quiere. El príncipe heredero puede perder un general, pero no perderla a ella. Entre el asistente de Zen, le promete a Rusui que le avisará cuando llegue el antídoto. Ella le pregunta por los soldados apresados de Jin. Él le responde que el príncipe heredero los dejó marcharse. No permitió que lo torturaran a pesar de la insistencia de la familia de Si. Ellos querían mostrarlos como trofeos para levantar la moral del ejército. Zen creía que ya la guerra entre ambos países había causado mucho dolor. No quería pagarles como ellos lo hicieron con su pueblo. Rusui no sabe qué persona es en realidad. Quizás todo hubiera sido diferente si no hubieran venido de estados rivales. Zen le escuchó. Entonces ella es Rusui. Le acaricia el rostro. Quiere volver a casa con ella y nunca dejarla. Zen se desmaya. Rusui se desespera porque su condición empeora. Cuando va a salir se encuentra con el general Lin. Trae el antídoto para salvar al príncipe. Rusui intenta dárselo. Como se desmayó no puede beberlo. Ella lo toma y se lo da. El general Lin está muy triste porque la ama. Más adelante, Zen despierta. Le pregunta si estuvo cuidándolo todos esos días. Rusui le responde que fue ella y el general. Zen le agradece. Ella le pregunta si recuerda algo mientras estuvo enfermo. Él le responde que no. Por otro lado, está Lin tratando de determinar si se enamoró de Rusui porque tiene la misma cara de su difunta esposa. Rusui lo visita. Él le pide disculpas. Le pregunta si le molesta su rostro. Ella le dice que no. Ella cree que debe ser difícil para él verla. A la mansión del general Lin llegan unos hombres encapuchados. Yeren al asistente de Zen. El general Lin sale a ayudarlo. Esquivando todas las flechas. Los asesinos iban a dispararle una flecha al general. Rusui lo salva hiriendo al intruso. Ellos son un grupo desertor del estado de Jin que busca venganza por sus propios medios del estado meridional. Él le confiesa que la reina fue detenida por el emperador. Será sentenciada en los próximos días. Zen sale con un grupo al estado de Jin para salvarla. Unos días después regresa al estado del sur. Pudo rescatar a la reina. Ella ahora está en el palacio. Él también volverá. Le agradece al general Lin su hospitalidad. Rusui desea volver a ver a su madre. El general Lin le pide acompañarlos a su regreso al palacio. Así pueden escoltarlo para evitar cualquier ataque en el camino. Zen decide separarse para evitar emboscadas. El general Lin es detenido por soldados del príncipe. En el palacio, Zen va a visitar la reina del estado de Jin junto a Rusui. Él le pide que vaya a saludar a su madre. La llama por su nombre verdadero Rusui. Más tarde, ella le pregunta cuando se dio cuenta. Él le responde que vio su cicatriz cuando despertó. Ella está dispuesta a recibir su castigo por huir. Él le dice que le tiene un nuevo palacio junto al palacio que preparó para su madre. Ella le pregunta por el general Lin. Él quiere saber si lo ama, si aún quiere ser su esposa. Ella le dice que no. Él mintió porque ella le pidió su ayuda. Zen le responde que será condenado a muerte por traición. Rusui va al calabozo a visitar al general Lin. Él le pide que no se sienta culpable. Sólo lamenta una cosa. No verá cuando llegue el día en que ella deje de ser una prisionera del palacio. Zen la visita en sus aposentos. Le pregunta si quiere volver a escapar. Ella le responde que tiene guardias vigilando su palacio. Aunque quiera no puede hacerlo. Sabe que él quiere eliminar el resentimiento que siente por los últimos tres años. Él le dice que lo hizo para protegerlo. Ella le responde que él rompió su corazón una y otra vez. No puede olvidar todo lo que ha sufrido. Llega el asistente de Zen. Le informa que el general Lin escapó de la cárcel. Rusui había planeado todo junto con Sunkin. No quería que el general muriera por salvarla. El general Lin le pidió que huyera con él. Rusui lo rechazó. Él le pregunta si alguna vez sintió algo por él. Ella no le contesta. Lin le dice que le esperará. Zen decide dejar ir al general y no perseguirlo. Le pregunta a Rusui si está contenta. Le confiesa que nunca planeó eliminarlo. Sólo estaba celoso de él. Casi se casa con su esposa. Espera que puedan ser como eran cuando se conocieron. Por otro lado, el general Zhao quiere que el estado de Meridional mande más provisiones para los soldados. Zen quiere que haya una tregua. Ya el estado Meridional recuperó los terrenos robados por el estado de Jin. El general no está de acuerdo. Está dispuesto a hablar con el emperador. Zen le dice que no quiere que moleste a su padre. Le pregunta si sabe de la corrupción que hay en el ejército. Se asombra que aún no se haya dado cuenta. Quiere que otorgue recompensas al ejército. No seguirá con la guerra. Llega el festival de linternas. Zen lleva a Rusui para que pueda disfrutarlo. Zen es muy detallista. La lleva a caminar. Le ofrece figuritas de azúcar. Rusui le pregunta qué pasaría si se conocieran por primera vez. Zen le responde que compraría la otra mitad de la máscara que eligió. La perseguiría hasta su casa para que se case con él. Rusui le dice que si existiera esa posibilidad, sería un hermoso encuentro. Deja la máscara y se va. Zen sabe que aún hay mucho resentimiento en Rusui. Esa noche Rusui tuvo una pesadilla. Zen le promete que no volverá a tratarla mal. Rusui le dice que mientras ella sea la princesa del estado de Jin y el el príncipe heredero del estado Meridional no habrá un futuro para ellos. Él está dispuesto a renunciar a todo por ella. Rusui no quiere. Su padre está enfermo, lo necesita y Zhao tiene planes perversos en contra del estado. No puede irse. Zen le promete que estarán juntos. Espera que pueda esperar un poco más. Al día siguiente, Rusui encuentra a la concubina si maltratando a unas sirvientas. Interviene. Quiere que se detenga. La concubina si no cree que pueda llamarle la atención, le promete que se deshará de ella. Le aclara que el que mantiene en el poder a la familia del príncipe heredero es su hermano. Lo hace solo porque están casados. Llamó a su hermano para que regrese al palacio. Quiere que se siente esperar lo que pasará. Quiere que se arrodille y suplique su misericordia. Así podrá salvar el puesto del príncipe heredero. Rusui se arrodilla si la golpea. Zen va a sus aposentos. Está furioso. Puso a si en el calabozo. No permitirá que nadie la humille. Rusui le confiesa que quería tener un bebé con él, pero estaría mal someter a un niño a sus conflictos. El pasado entre ellos no se puede borrar. Zen espera que no hable así. Teme que lo abandone de nuevo. Más tarde, cuando Zen despierta no la ve en la habitación. Se preocupa. Se encuentra con Sao. Tiene como rehén a Rusui. Sao está furioso porque el príncipe heredero puso a su mana en la cárcel. Le da dos opciones. Elimina a Rusui, o te eliminaré y acosaré a Rusui de hacerlo. Zen está decidido. No le hará daño a Rusui. Ella al verlo entre la espada y la pared decide despedirse de Zen. Se lanza al vacío con sí. Zen logra salvarla. Si cae al vacío perdiendo la vida. Antes los gritos del general Sao. El general Sao está furioso. Zen se encuentra solo ante él y su ejército. Zen los enfrenta uno por uno. Pero son demasiados para él. Cuando Sao se disponía a dar el golpe de gracia, llega el general Lin. Le pide disculpas por haber llegado tarde. Zen está muy malherido. Se desploma. El general Lin y sus soldados luchan contra Sao. Un tiempo después, Zen asciende al trono. Reconocen al general Lin por salvar al príncipe heredero. Será perdonado por fugarse de la cárcel. La princesa Rusui murió salvando al príncipe. Se le entrega el título póstumo de reina. Habrá un alto al fuego entre ambos estados. Los prisioneros de ambos estados serán dejados en libertad. Rusui decide salir de la ciudad del estado meridional. La madre de Rusui vive en el estado sur. Zen sale a despedirla. Le pregunta dónde vivirá. Ella aún no lo sabe. Conocerá ambos estados. Zen le regala su flauta. Espera que se cuide. Ella también le desea lo mismo. El general Lin también sale a despedirla. Tres años después, en un festival de linternas, Rusui se pasea con una máscara. Compra un pequeño conejo de madera. Encuentra otro en el camino. Cuando lo iba a tomar, aparece frente a ella Zen. Tiene la otra mitad de la máscara. Ella no lo reconoce al principio. Lo recuerda. Se voltea. Recuerda lo que le dijo hace unos años. Si tuviera otra oportunidad, la conocería en un festival de linternas. Compraría la otra mitad de su máscara. La perseguiría hasta su casa y le pediría que se case conmigo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente resumen.